Juanita Morey Juanita Morey Juanita Morey Juanita Morey Juanita Morey Juanita Morey Oye mi merengue Juanita Morey Oye mi merengue Entre las mujeres tú eres mi merengue Entre las mujeres tú eres mi merengue En mi casería más que una paloma En mi casería más que una paloma No te sale nada No te sale nada Hoy estáis de peliona Hola lai Hola lai Hola lelo 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 lai No te sale nada Hoy estáis de peliona No te sale nada No te sale nada Hoy estáis de embromona Vámonos pa' banjo Roden 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 Roden